Estas porquerías que no vengan más a Santa Marta, palo y bolillo con ellos, con que les partan la cabeza a dos de estos, no vienen a hacer más daño a esta ciudad, señaló la presidente de la asamblea del departamento de Magdalena, Claudio Patricia Arón, respecto a los hinchas de Millonarios que realizaron los actos violentos este sábado en Santa Marta, donde Millonarios buscaba sellar su clasificación a la final de la Liga de Aguila. Horas antes del compromiso en el que el conjunto albiazul enfrentaría a la Unión Magdalena, varios seguidores del equipo capitalino se enfrentaron con la policía y el escuadrón móvil antidisturbios en el rodadero, un balneario turístico de la capital del Magdalena. Los vándalos atacaron establecimientos comerciales con piedras y palos e hirieron a un policía con un arma blanca. En el centro histórico, los hinchas de Millonarios tampoco se portaron bien, agredieron a una mujer hincha de la Unión Magdalena, le propinaron duros golpes, hechos grabados en el celular de un habitante del sector. Al parecer, estos sujetos estaban bajo el efecto del alcohol y las drogas cuando cometieron la agresión. Se está trabajando de forma articulada con la policía de Bogotá para dar con el arresto de sus implicados en este hecho, le dijo a W Radio Camilo George, secretario de Seguridad de Santa Marta. La mujer sufrió lesiones en las costillas, la cabeza y la cara, por las cuales fue trasladada a una clínica de esa ciudad. Ya se recupera en su casa y las autoridades acudieron a ella para que instaurara la denuncia contra sus agresores. Ante las palabras de Aarón, George dijo que no van a reaccionar con más violencia e informó que para el segundo semestre del año las barras organizadas visitantes no podrán ingresar a Santa Marta. El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, manifestó que las 300 personas capturadas deberían ser judicializadas de acuerdo al código de policía y en la medida en la que se aplique la ley veremos una situación diferente, porque lo que se observa actualmente es mucha pasividad con ellos. La tribuna Norte del Campín la convertimos en una tribuna familiar y por ningún motivo vamos a cambiar eso. La Sur también la convertiremos en una tribuna corporativa si estas personas no se comprometen a erradicar los actos de violencia. Siempre que suceden hechos vandálicos las barras bravas dicen que no tienen nada que ver, pero nunca rechazan la violencia, concluyó Camacho, quien aseguró que en Millonarios ya no se dan boletas ni otros beneficios a las barras organizadas. El número de muertes generadas por enfrentamientos entre seguidores de los equipos colombianos no ha sido establecido, pero las imágenes cada vez son más sorprendentes y desalentadoras. Tan solo este año, dos hechos han dejado en evidencia el mal comportamiento a algunas personas que, escudadas en la pasión por el fútbol, han cometido desmanes y puesto en riesgo a jugadores y asistentes a los estadios. Los hinchas del Deportivo Quindío invadieron la cancha luego de que su equipo quedara eliminado del Torneo Águila y este fin de semana los hinchas del América intentaron invadir el gramado del Pascual Guerrero tras la derrota 3 por 0 frente al Pasto. Medidas como prohibir el ingreso de hinchas visitantes en Bogotá y Medellín buscan erradicar la violencia de los estadios, pero las sanciones parecen ser insuficientes para quienes no entienden que el triunfo o la derrota en un partido de fútbol finaliza en la cancha. Este miércoles a las 3 de la tarde, Millonarios recibirá al América en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y una vez más no podrán ingresar hinchas visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!